... Número 2 Momento a mí que tiene aquí Tiene sido Me da cuenta que algunos de vosotros Que ellos no sean Estas dices que me gustan el bol Estas dices que tú no eres Tiene que decir yo sea Me da cuenta que Me da cuenta que tengo aquí En la casa A que están dudando Te lo sentí Te lo sentí Gracias, Isidre. A que te haga feliz. Dije que eres. Me gusta. Mira por los años que me llaman a ti, eh. Sabes que tienes caras más ámbita. Quien que abraza con un número. Quien que abraza con otro amor, eh. Quien que abraza con este mundo con algo. Quien que abraza con este hombre. Porque no hay que tener. Porque ya no está en el otro mundo. Porque es porque hay que tener que tomar con el otro. No hay que tener la cabeza. Se me mueran, ya no hay que tener nada. Es como lo va a mamar. la sube y hay un pueblo que ha sido la pataca se voló entonces tiene un pueblo para el tío le hagan la mina de acá le hago una leche a la derecha yo le hago una noche a la derecha le hago una cama le hago una cama y yo le hago una cama y yo me lo hago y yo me lo hago una cosa y yo me lo hago y yo me lo hago una cosa ¡Gracias!